Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 793.386 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 118.849.796 dosis. La Secretaría de Salud informa que el 80% de personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis. En la presente semana México recibió 10.878.500 dosis de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya para un total de 147.286.345 vacunas recibidas desde el 23 de diciembre. Para obtener tu certificado de vacunación, escribe hola al WhatsApp 551713 0557 y sigue las instrucciones. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.